Cuando tú y yo hemos escuchado la voz del gran pastor y decidimos tomar su camino iniciamos una gran batalla nunca imaginada una naturaleza caída que mora dentro de mí es mi cuerpo de un mundo espiritual que se alimenta de cada cosa que hago o que siento que infringe la instrucción del eterno esa infracción según primera de Juan se llama pecado leamos lo que dice este pasaje todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley primera de Juan capítulo 3 verso 4 cada vez que me levanto de mi cama debo de pensar amados que enfrento retos y que debo salir triunfador en cada uno de ellos solo así glorificaré el santo nombre del eterno quiero que veamos y comprendamos que una de las cosas con la que bregó tanto Jesús como el apóstol Pablo fue con la división dentro de las congregaciones el enemigo amado lo primero que intentará es separarte de tu intimidad con el señor si el enemigo lo logra lo demás será muy fácil cuando una persona siente envidia pleito contienda en ojos descontrolados celos no hace nada por hacerlos morir déjame decirte que desde hace rato esa persona se ha separado de la relación con su creador nadie que tiene el espíritu del eterno permite a estas obras desarrollarse dentro de sí al contrario sabe que es una tarea hacerla morir cada día el apóstol Pablo en su carta a los corintios capítulo 1 verso 10 en adelante exhorta a la congregación de corinto a que sean todos de un mismo sentir leamos en primera de corintios capítulo 1 verso 10 al 11 dice os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro señor jesucristo que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer porque he sido informado acerca de vosotros hermanos míos por los de cloé que hay entre vosotros contiendas quizás la forma de división que se da en la iglesia de hoy sea otra en los tiempos de la iglesia de corinto parece que era sobre enseñanzas diferentes pero lo importante es reconocer aquí cuando somos atacados y poder responder de la forma correcta nadie llega a los caminos del señor siendo perfecto amado pero si debemos de anhelar esa perfección cada día se trata de renunciar a tu reino a mi reino si amados tenemos un reino y alguien está entronado en ese reino porque porque muchas veces no manda el señor ese reino que hemos hecho nosotros ese reino puede ser tu trabajo, tu casa, tu esposo, tu esposa, tus hijos todas estas cosas pueden estar entronadas y cambiar ese reino no es dejarlo no es dejarlo de amar se trata de cambiar de reino porque hay un reino diferente que va a bendecir a esas personas que tú amas renunciar a ese reino, cambiar ese reino y aceptar el reino de Dios en tu vida eso se logra con la relación constante que tengas con el eterno tomemos hoy como referencia a un discípulo de Jesús para ver el crecimiento que se daba en él cada día de cómo pasó de ser un hombre ordinario, un hombre sencillo a ser un hombre totalmente extraordinario la persona de la que te hablo es Pedro Pedro era un pescador amados en el tiempo de Jesús esta actividad no era de gente pudiente y elocuente como lo era la carpintería de aquellos tiempos pero fue allí en esa actividad cotidiana que tiene ese llamado, este hombre llamado Pedro un llamado que le hace Jesús a que le siga y él toma la decisión de seguirlo algunas de las características de Pedro eran, vamos a mencionarlas, era impertinente amados era egocéntrico era arriesgado tenía algo de valentía era de poco hablar o poca elocuencia y era un excelente pescador miremos algunas de las cosas que Pedro supo que tenía que cambiar y que es importante que así como él anheló cambiarla cada uno de nosotros determine también, anhele hacer morir estas cosas Pedro fue uno de los que dijo al maestro al saber que Jesús sería muerto por los maestros de la ley Pedro respondió de ninguna manera Señor que nada de esto te acontezca y Jesús le dice apártate de mi Satanás no piensas en las cosas del Eterno sino en las cosas terrenales aquí Pedro pensaba que lo que decía era correcto pero estaba totalmente equivocado en otra ocasión al ser cuestionado por la sirvienta cuando arrestan a Jesús aquella madrugada la sirvienta lo cuestiona y en ese momento Pedro vuelve a negar al maestro esto lo podemos leer en Mateo capítulo 26 verso 69 al 75 vamos a leerlo Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo tú también estabas con Jesús el Galileo mas él negó delante de todos diciendo no sé de lo que dices saliendo él a la puerta le dio otra y dijo a los que estaban allí también este estaba con Jesús el Nazareno pero él negó otra vez con juramento no conozco al hombre un poco después acercándose los que por allí estaban dijeron a Pedro verdaderamente tú también eres de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre entonces él comenzó directo a maldecir y a jurar no conozco al hombre y enseguida cantó el gallo entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que cante el gallo me negarás tres veces y saliendo fuera lloró amargamente mis hermanos cambiaba la guardia había una guardia que se llamaba el canto del gallo un guardia romano un atalayo tocaba la trompeta y había un cambio de guardia y Pedro niega a su maestro aquella mañana el valiente Pedro resultó ser ahora un cobarde es así hermano no hay nadie en esta tierra que sea verdaderamente un valiente somos valientes solo con la presencia del eterno en nuestras vidas y solo con ella nos atreveremos a hacer cosas extraordinarias incluso morir por su causa Pedro amaba a Jesús y Jesús lo sabía él conocía lo profundo del corazón de Pedro así como conoce lo profundo del corazón de cada hombre por eso nadie nadie en la tierra puede engañar al eterno y fue una de las primeras cosas que Jesús confirma en Pedro después de haber resucitado ese amor que Pedro tenía por el maestro Jesús le pregunta a Pedro si lo amaba y claro este le dijo si señor tú sabes que te amo este pasaje está lleno de amor porque ese evento se da regresando de una pesca del apóstol Pedro y los demás y al ver aquel hombre en la orilla y reconocer que era el maestro Pedro se arroja al agua para ir hasta donde estaba su maestro en la orilla hermanos allí donde estás pregúntate pregúntate de verdad si amas al que dio su vida por ti ese hombre que derramó cada gota de sangre por tu vida pregúntate si en verdad lo ama la respuesta solo la sabes tú ahora vamos a ver lo que pasó después de ser investido del poder de lo alto recuerde que había una promesa el señor le dijo que serían investido del poder de lo alto para ser testimonio testigos y en efecto eso se cumplió en el libro de los hechos capítulo 2 leamos en hechos capítulo 2 verso 14 y el verso 41 leamos primero el verso 14 entonces Pedro poniéndose en pie con los 11 alzó la voz y les habló diciendo varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén esto o sea notorio y oíd mis palabras vamos a leer ahora hechos 2 41 así que los que recibieron la palabra fueron bautizados dice y se añadieron aquel día como tres mil personas mire que tremendo un hombre que quizás no tenía una preparación pero cuando fue embestido de algo sobrenatural sus palabras llegaron al corazón ya que aquella mañana se convirtieron como tres mil personas el no elocuente ahora hablaba diferente extraordinario verdad pero que de aquellos que hoy quieren imitar el acervo de los antisociales dice que para ganarlos para el señor será esto correcto que tú cambies tu manera de hablar para parecerte a ellos aunque parece muy noble creo que no es necesario si la palabra que sale de tu boca tiene el amor del eterno entonces causará el efecto correcto desde este día Pedro fue creciendo y de eso se trata amados crecer hasta el último día de nuestra vida siempre estamos creciendo el que crea haberlo alcanzado todo está bien equivocado después de esto sabemos de todos los milagros que operó el eterno de la mano de Pedro y uno de esos milagros fue el que se dio en el templo en la puerta llamado la hermosa el hombre cojo de nacimiento esto está en el libro de los hechos capítulo 3 versículo 1 al 10 entonces allí podemos ver como a la hora de las 3 de la tarde Pedro y Juan van al templo a orar y en aquel lugar en la puerta dice que se dejaba un hombre que era ojo de nacimiento y esa tarde al ver a Pedro y a Juan él les pide limón pero una de las cosas extraordinarias que me llama la atención aquí amados es poder ver el comportamiento del apóstol Pedro cuando aborda a este hombre Pedro le dice a este hombre míranos dijo míranos esto sigue siendo extraordinario ahora Pedro se acuerda que está acompañado de Juan y que juntos orarían para que ocurriera algo extraordinario aquí vemos la unidad que había en los discípulos después de recibir el poder de lo alto pero el eterno seguía tratando con Pedro y pasados aproximadamente 10 años después de la muerte de Jesús Pedro seguía creciendo guardando lo aprendido de su maestro Jesús ahora bien había algo en el corazón de Pedro que tenía que cambiar que tenía que salir y tal vez Pedro no lo sabía y no sabía lo grave que era esto y era haber aceptado algo que el eterno no había dicho no había enseñado sino haber aceptado una enseñanza que venía de las costumbres de los ancianos y de la ley oral de los rabinos amados la ley oral de los maestros judíos decía que los gentiles eran unos perros unos animales inmundos y que nadie debía recibirlo en sus casas y mucho menos hablar con ellos debían de mantenerlos bien lejos pero en hechos capítulo días el eterno vuelve a tratar con el apóstol Pedro aunque no se describe que oraba Pedro el señor le muestra ese día a las 3 de la tarde un lienzo que descendía del cielo y en el lienzo todo tipo de animales cuadrúpedos rectiles y aves y el señor le dice a Pedro Pedro mata y come que tremendo Pedro le dice al señor señor nada inmundo ha entrado en mi boca y si pudiéramos hacer una evaluación hoy será que Dios le estaba diciendo que comiera de lo que estaba allí animales cuadrúpedos de todas clases de especies sabemos que el alimento animales y Pedro sabía que alimentos se podían comer y que no pero entonces dice nada inmundo ha entrado en mi boca y el señor le dice no llames inmundo a lo que yo he santificado esto ocurrió tres veces y tres veces Pedro le responde lo mismo habían pasado 10 años después de la muerte de Jesucristo pero que pasa hermano a esa misma hora en otro lugar había un hombre llamado Cornelio Cornelio también estaba orando y recibe una visión de un ángel que le dice ve y manda a buscar a Pedro porque él te va a enseñar lo que tú quieres saber y este hombre así lo hizo ocurrió que mandó a tres criados a tres sirvientes a buscar a Pedro y luego Pedro regresa con ellos después de haber evaluado todo recibirlos decide regresar con ellos a la casa de Cornelio y en el camino el Señor seguía tratando con el apóstol Pedro pero cuando Pedro llegó a la casa entendió que el Señor no hace acepción de personas y empezó a hablar y cuando Pedro empezó a hablar el Espíritu Santo de Dios cae en la casa de gentiles de Cornelios de aquellas personas que ellos muchos judíos consideraban animales inmundos y la gloria del Señor cae en ese lugar esto estaba en el corazón de Pedro y cada día que pasaba Pedro se presentaba delante del Señor con una oración que no sabemos qué tipo de oración pero lo que sí sabemos es que el Señor estaba limpiando el corazón de Pedro para cosas grandes entonces una de las cosas que daña a una persona amados es saber que está sintiendo semillas del enemigo en su corazón y al sentirlas no hace nada para que muera para que muera esa semilla al contrario las alimenta si hay algo que está pasando en la iglesia lo toma se enfada se molesta envidia maldice estas cosas amados dice la palabra que te enfermarán y muchos dicen la palabra que hasta están durmiendo esta palabra durmiendo es literalmente muerto mira lo que pasa en la cena que se seguía practicando en la asamblea del eterno después que el Señor Jesús partió al cielo leamos en primera de corintios capítulo 11 versículo 27 al 34 de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen si pues nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos juzgados más siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo así que hermanos míos cuando os reunís a comer esperaos unos a otros si alguno tuviera hambre coma en su casa para que no os reunáis para juicio las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere amados es importante ordenar lo que en nosotros esté mal porque estas cosas nos destruyen así que si tú sientes semillas de estas que quieren desarrollarse en ti dentro de ti en tu corazón corre a la presencia del Señor y pide su socorro y en lo que esté de tu parte ponte a cuenta con el Señor y así serás un victorioso y podrás ver la mano gloriosa del Eterno operar en tu vida una vez más te damos las gracias por terminar de escuchar esta enseñanza y decirte que si te ha bendecido esta palabra te suscribas hagas tus comentarios para que así YouTube siga mostrándole este video a más personas me despido de ti bendiciendo tu casa tu familia tu vida Shalom